Continuamos acá en París con cámaras de Carlos Jarrín. Doctor Nicolás Lejo, un amigo del pueblo ecuatoriano. Sin ninguna duda. Bueno, ahora apenas fue la parte protocolar. El Congreso en sí empieza mañana a las 9 de la mañana con los puntos más importantes, que son la memoria, el balance y posteriormente la elección del nuevo presidente de FIFA. Toda América está con Joseph Blader. ¿Qué gana con Blader América? Pensamos que es la continuación de la política del presidente Abelanger. ¿Y el vicepresidente de FIFA va a ser un latino? El vicepresidente más antiguo, de hecho, es, hasta que muera, es el señor Julio Grondona. En cuanto al fútbol sudamericano en este Mundial, ¿qué óptica le ve? Bueno, nosotros lo que pretendemos, como siempre, cuando venimos a los Mundiales, venimos con ilusión, con deseo y con ganas de que un sudamericano sea el campeón del mundo. ¿Cuál es su favorito? Un sudamericano. Tenemos cinco equipos ahí. ¿Y de los jugadores? ¿Cuál podría estar dentro de una... Nunca opino yo sobre eso. Bien, doctor, muchas gracias. El doctor Nicolás Leos, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El Gamma Visión, el canal del Mundial. El Gamma Visión, el canal del Mundial.